Comares, Balcón de la Axarquía. Y Óptica Ripoll patrocina en este programa. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Málaga TV, nuestro magazín aquí en PTV. Hoy por delante 90 minutos en directo con espacios como el coloquio de Actualidad Navegas con esos temas que nos llaman la atención y que tienen su repercusión en redes sociales. A veces son temas de actualidad y en otras ocasiones temas un poco más anecdóticos, más curiosos que iremos comentando con nuestros colaboradores aquí en Plató. Tendremos también el consultorio psicológico en esta ocasión con Carmen Barceló hablando junto a nuestra psicóloga de psicología durante el embarazo. Una etapa muy importante en la vida de una mujer, de una pareja y hay que también tener en cuenta el aspecto psicológico durante esos nueve meses de gestación. De eso hablaremos con nuestra psicóloga Carmen Barceló. Tendremos también una entrevista en los últimos minutos del programa con representantes de la Asociación de Vecinos del Percher que vienen a contarnos un proyecto cultural y musical muy bonito que lleva por nombre, lo tengo yo por aquí, Liricadictum. Y que, bueno, nos explicarán ellos los detalles, pero consiste en acercar el género lírico al ciudadano de a pie para que, en general, el público adulto vaya conociendo géneros como la zarzuela, la ópera y luego, bueno, pues lo quieran, lo amen y se lo trasladen a las generaciones futuras, los más pequeños de la ciudad. De todo eso hablará Pepe Rivas, vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Percher, junto a una de las artistas que va a actuar en ese concierto de Liricadictum, la soprano Claudia Teruel, que estará también aquí con nosotros. Y luego, bueno, pues no se me puede olvidar el espacio de Enigmas e Historias Asombrosas. Irene Daza nos va a hablar de la figura de Stephen Hawking, curiosidades en torno a ese gran pensador y científico, en fin, fuera de serie, una mente privilegiada y tiene muchos detalles su biografía que a lo mejor son poco conocidas por el público. Irene Daza pues ha rescatado, ya hay un poco investigado en la biografía de Stephen Hawking. Y luego nuestra primera invitada de la tarde que viene, yo puedo decir que, o podría decir que de embajadora de su municipio aquí en la capital, María José Sánchez, concejala de Fiestas y de Cultura de Alozaina. Buenas tardes. Buenas tardes. Es tu segunda visita al programa, ¿verdad? Sí, es mi segunda visita. Tu segunda visita. Y hoy vas a hablar de dos eventos importantes que ya estáis preparando. El primero de ellos es este domingo y el último pues será, el segundo me refiero, será ya a finales de mes, que es el Carnaval de la Harina, que además es una fiesta de singularidad provincial. Sí. Bueno, situamos a los Zainas en el mapa de la provincia, ¿podemos decir Sierra de las Nieves o el entorno de la Sierra de las Nieves? Sí, sí, vamos. De hecho estamos en la Sierra de las Nieves y a la vez también en el Guadalhorce. Realmente ahora se nos enmarca más dentro de lo que es Sierra de las Nieves. Sí. Estamos a las puertas de lo que es la misma sierra y de la serranía de Ronda. Nos encontramos pues a 40 minutos de Málaga, de Marbella y de Ronda, que estamos bastante bien comunicados. Sí. Los pueblos vecinos pues tenemos a Tolos, Yunquera, Casa Labonela, son los pueblos que pues un poquito están en ese entorno donde se encuentra a los Zainas y decías a 40 minutos de la capital. Sí. 40 minutos también de Marbella y otros 40 de Ronda. Exactamente. Bueno, pues una ubicación genial porque está ahí, vamos, en medio, ¿no?, de esa zona. Sí, sí, la verdad que sí, tenemos una ubicación privilegiada. ¿Qué lugares podemos visitar o monumentos principales en el casco urbano de los Zainas, María José? Pues nuestro emblema, como es una de más que nada más que llegas al pueblo, es la iglesia parroquial de Santa Ana, que justamente también cerca se encuentra el Parque Mirador, que tiene unas vistas a la olla de Málaga impresionante, y a Sierra Prieta, que es nuestra sierra. Después también está el torreón de María Sagredo, que también se encuentra en el mismo entorno y ya visitando esos tres monumentos es importante también darse un paseo por lo que es el casco histórico del pueblo, que es donde se encuentran ubicados. Después también tenemos el lavadero, la Fuente Lalbar, Fuente Grande, el lavadero que comunica con la Fuente Lalbar, pues bueno, hasta ahí llegaba el agua que venía del nacimiento del Monte del Albar, que lo hicieron los árabes, porque como todos los pueblos de nuestro entorno, nuestras raíces son árabes. María Sagredo fue una heroína, ¿no? Exactamente. Sí, sí, además que lo llevamos a gala porque fue una mujer moderrillera en su época, en su época, en el siglo XVI, en 1570 exactamente, que cuando la rebelión morisca, como no había hombres en el pueblo, porque los que no habían muerto estaban en la guerra propiamente, entonces ella tuvo la genial idea de vestir a los ancianos, a los niños y a las mujeres de hombres para repeler lo que son la rebelión. Y ya cuando se vio un poco perdida, tuvo la genial idea de tirar las colmenas de abejas y se fueron corriendo los moros y entonces, de hecho, nuestro escudo figura esa historia. Esa historia, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que incluso las colmenas se arrojaron desde la zona alta del castillo, ¿no? Sí. Que hoy, pues, es un mirador, el resto del castillo es un mirador con unas vistas, pues, muy bonitas, la verdad, del entorno que rodea a los Zainas. Sí, además que lo aprovechamos para las ferias, nosotros tenemos dos ferias, una en julio y otra en septiembre, también allí celebramos nuestra caseta municipal, que es un amanecer para no perdérselo, porque es difícil de explicar, hay que verlo. En cuanto a gastronomía, que siempre que vamos a un pueblecito del interior de la provincia, pues nos gusta un poco probar los platos típicos de la zona, me imagino que a los Zainas tiene, pues, sus varecitos para tapear, sus restaurantes, pero, ¿cuáles serían esos platos característicos de la cocina, no hemos dicho los gentilicios, pero de la cocina pechero, pechera, en este caso, de la cocina pechera, porque sois pechero o pechera. Exactamente. De los que pagan impuestos bien, ¿no? Son buenos pagadores. Sí, de hecho, no lo pusieron por eso, porque cuando en la época medieval se pagaba ese tipo de impuestos, decían que éramos buenos pagadores, entonces ya ese gentilicio se nos ha quedado hasta el día de hoy. Y los vecinos, entonces, a los Zainas son pechero o pechera. Exactamente. Muy bien. Y decíamos, el tema de la gastronomía, la cocina pechera, ¿qué platos serían los más significativos? Pues, bueno, tenemos una variedad muy amplia, también con el tiempo también nos hemos ido reinventando, como todos los, yo creo que como en todos sitios, ¿no? El empedraído de chícharo tiene así como muy, tiene muy buen, está muy bueno, valla las berzas, está también la sopa hervía, la que dicen de caldo por encima también, después también tenemos coles, mal cocinado, gaspachuelos y así como de postre tenemos las rosquillas de arrope y un rosco frito, un tipo de bizcocho que se hace allí, que tiene un sabor muy característico. Bueno, una cocina muy variada, por lo que vemos, de luego. Bueno, vamos a hablar del primer evento que vais a celebrar este domingo, es una carrera solidaria, que además se incluye dentro del circuito provincial de carreras populares, ¿no? De la provincia de la Diputación de Málaga. Es la cuarta ocasión en la que estáis incluidos dentro de ese circuito, pero como carrera solidaria lleváis ya ocho años organizándola, ¿no? Sí. Cada año es más por una entidad benéfica. Sí, vamos, de hecho empezó un poco la iniciativa, tanto para los que son los, bueno, fue por el tema de los centros educativos, de asociaciones de mujeres y bueno, el propio ayuntamiento también se involucró en esa idea de que fuera la solidaridad la protagonista, ¿no? Y cada año, pues nos reunimos y decidimos a qué entidad se le dona la totalidad de la recaudación de la carrera. Este año es para la asociación ADACEMA, que es la asociación de daño cerebral adquirido de Málaga. Veíamos ahí el cartel y bueno, tenemos aparte de la carrera, que partirá a las 11 de la mañana junto al arco situado en la calle Calvario, luego, pues tenemos la oportunidad también de disfrutar de un mercadillo solidario y tanto lo que se recaude en la carrera como el mercadillo irá para esta asociación, para ADACEMA, ¿no? Sí, además la camiseta que se utilizará, un dibujo que se ha hecho en el colegio del arquitecto Sánchez Sepúlveda del Pueblo, que se ha hecho un concurso y el año pasado fue en el instituto y vamos rotando para que sea así como algo así que participe la comunidad educativa. Y el mercadillo está gestionado, llevado por las mujeres, asociación El Albar, que es una asociación de allí de Alofaina, de mujeres de Alofaina. Bueno, pues espero que sean muchos los vecinos de Alofaina y del entorno que participen un año más en esa carrera solidaria que, como decimos, está incluida dentro del circuito provincial de carreras populares de la Diputación de Málaga. ¿Será este domingo a partir de las 11? Sí, a partir de las 11. A las 9 empiezan las inscripciones. A las 11 es una participativa que la puede hacer todo el mundo y damos lo que es un recorrido por el pueblo, por el casco urbano del pueblo, lo que es una oportunidad también para conocerlo. Y a continuación ya empieza lo que es la competición de los corredores profesionales. La inscripción es en el ayuntamiento a partir de las 9, ¿no? Ese mismo día a partir de las 9 nos inscribimos en el ayuntamiento. No, en la misma carrera, en Calle Calvario, que estará ya la federación, estarán ya lo que allí se pueden hacer, también se están haciendo online a través de la federación en el pabellón deportivo de Alozaina. Nosotros aquí en Málaga Capital ya estamos inmersos en el carnaval, ya tenemos ahí las previas en los distritos, bueno, por supuesto están los distintos grupos, las distintas agrupaciones, las murgas, comparsas, este año también coros, cuartetos, pues buscando su hueco en la semifinal. Están ahora mismo pasando por la fase preliminar en el Teatro Alameda y vosotros estáis ya preparando vuestro carnaval, que lleva por nombre, además, un año más, Carnaval de la Harina. Una fiesta muy singular, de hecho está reconocida como tal, fiesta singular por la provincia de Málaga, y lo hacéis todos los años a finales de febrero. Son tres días intensos en los que podemos decir que Alozaina se pinta de blanco sin que nieve. Sí, exacto. ¿No? No solo el pueblo, sino también los vecinos. Sí, sí. Empezamos el viernes, porque es una tradición muy nuestra, entonces el viernes desde el mediodía estamos con el harineo, que como decimos nosotros, hasta altas horas de la madrugada, ya el siguiente día no hay harina, lo que son las fiestas de disfraces, y ya el domingo terminamos con el carnaval infantil y el enterro de la sardina. O sea que lo de la harina realmente es el primer día, el viernes. El viernes este año, el viernes 24 de febrero. Tenemos entonces viernes 24, el carnaval de la harina, al día siguiente hemos dicho que es los disfraces, son los disfraces, y el domingo el carnaval infantil. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, mira, tenéis un municipio vecino que es Tolos, que ellos hacen la fiesta de los polvos, con polvos talcos, y vosotros pues desde hace muchísimos, muchísimos años, la harina, porque además tiene su significado, ¿no? Sí, bueno, según nos van contando, porque es una tradición de hace muchísimo tiempo, y se transmite oralmente exactamente, a través de generaciones. Bueno, yo, mi abuela me contaba que incluso su madre y su bisabuela ya estaban inmersas en el tema de la harina, y lo que es, vamos, es una especie de cortejo. Si un hombre estaba interesado en una mujer, pues la harinaba, y si la mujer le correspondía, pues que sí quería estar con él de novia. O sea, si la mujer también le arrojaba harina, era que estaba interesada en conocerlo y en que aquello fuera un poquito más. Bueno, pues el carnaval de la harina de Alozaina se celebrará del 24 al 27, no, del 24 al 26, del viernes 24 al domingo 26 de febrero, y, oye, para los malagueños que quieran descubrir esta fiesta tan curiosa, ¿no? Que, por ejemplo, quieran también ellos ir con su bolsa de harina y sumarse a esa fiesta, ¿a partir de qué hora deberían de llegar? Pues a partir de las 2 del mediodía ya se puede, ya hay ambiente en la calle, y además que dura hasta el viernes, de la madrugada del viernes al sábado, bastante, a una hora bastante elevada. ¿Y incluso por la noche también hay, entre comillas, batallas de harina y todo eso también? Sí, sí, bueno, sí, sí, de todas maneras no llega a ser una batalla. Una batalla, vale. Una cosita así como, bueno, antes salió ahí también una imagen que es echarte así en la cara, tú, vamos, que no es una cosa muy... Que no es tampoco arrojar. No arrojar, no, porque lo suyo es eso de con cuidadito, pues harinas a la persona que tú quieres cortejar o simplemente pues pasártelo bien, no tienes por qué ser eso. Realmente, es más pacífico, ¿no? Sí, sí, no es como parece. Que mucha gente también me pregunta, digo, no, no, está aquí tranquilamente, que no, que es un ambiente muy festivo, con ganas de pasárselo bien la gente. Me imagino que habrá su orquesta por la noche. Sí, tenemos música, amenizada por música, después también hay una barra que todos los años lo coge, por ejemplo, el instituto porque hacen su viaje de fin de curso y lo gestionan ellos, vamos, que por eso digo que es un ambiente familiar y festivo, va pasando por etapas, por la noche es menos familiar, pero durante el día sí hay padres con niños, vamos, que se... Oye, ¿y van gente de fuera al Carnaval de la Harina? ¿Es una fiesta ya conocida suficientemente por la provincia? La verdad es que sí, que sorprende porque cada año, además que hay gente que ya te llama, mira, ¿cuándo es para reservarse ese fin de semana para echar el día de la harina? Oferta de alojamiento en Alhozaina, temas de casas rurales, de hoteles, hostales, ¿tenemos opciones? Sí, hay una amplia gama, de hecho en la página web tenemos un apartado, que ahí se pueden ver todas las casas que están disponibles, también tenemos un hostal, una casa rural bastante grande y hay una oferta que es bastante amplia. O sea que eso en la misma página del ayuntamiento nos ponemos la parte relacionada con turismo, imagino, y ahí habría la oferta de alojamiento y luego decíamos al principio que por supuesto como buen municipio Andalupo tiene sus bares para el tapeo y para esos platos que antes mencionaba, ¿no? Aparte de otras ofertas de gastronomía. Pues María José, yo espero que el carnaval de la harina este año, pues bueno, que a través de este programa que vayan mucho los malagueños por allí, que disfruten con esa harina, no batalla, sino harina en plan de empolvar un poquito a modo, vamos a decir, incluso romántico las parejas que vayan también, ¿por qué no? Hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Y que se lo pasen pues lo mejor posible. Además Alhozaina es un pueblo que como decíamos está a 40 kilómetros de la capital, cualquier época del año es buena para conocer los pueblos de Málaga. Sí, la verdad es que siempre, la Sierra de la Nieve tiene muchas opciones, además ahora con el inminente, que nos van a proclamar Parque Nacional, que ojalá que sea pronto, que llevamos mucho tiempo en esa lucha, los pueblos de lo que es la comarca Sierra de la Nieve siempre es una buena oportunidad para conocerlos. Y ahora mismo además tiene que estar muy bonito, ¿no? Sí. No sé si hay por allí nieve todavía, ya quedará poca. Poquita, poquita queda, pero el campo estará espectacular, porque ahora con esta lluvia está totalmente todo verde, los almendros en flor, en fin, que es una buena época, siempre lo es, ¿no? Pero en esta con los almendros en flor como que... Tiene que ser una gozada. Sí. Muy bien. Pues María José, muchas gracias por venir a nuestro programa, por explicarnos todas las bondades de vuestro municipio, de Alozaina. Un saludo desde aquí, desde la capital, para todos los pecheros y pecheras, vecinos de Alozaina, y que disfrutéis mañana, este domingo, este fin de semana, de la carrera solidaria y del 24 al 26 de febrero de vuestro carnaval de la harina, que sean muchos los malagueños que se sumen también a ambos actos. Hasta pronto. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Nosotros continuamos con el programa y ahora vamos a conocer detalles y curiosidades en torno a la vida y a la trayectoria de todo un pensador de nuestro tiempo, un fuera de serie, por supuesto, Stephen Hawking. Nos lo cuenta Irene Daza. Saludamos, como cada martes, en nuestro espacio de enigmas e historias asombrosas, a nuestra buena amiga Irene Daza. Irene, buenas tardes. Muy buenas. Hoy nos vas a contar una serie de curiosidades en torno a un personaje admirado por muchos y probablemente una de las, yo diría, de las celebridades en el mundo científico más significativos del siglo XX y también del siglo XXI. Stephen Hawking, que es el famoso astrofísico y físico, nació en 1942, el 8 de enero y fue justo cuando se cumplió 300 años de la muerte de Galileo Galilei. Una cosa curiosa. También es curioso, bueno, ya al verán, se dice que sacaban malas notas y todo esto, ¿no? Bueno, pues Stephen Hawking también. En la primaria lo que pasa es que tuvo tan buenas notas en física, destacaba tanto en física que por eso le dieron una beca para irse a Oxford, donde él estudió, en la Universidad de Oxford. Pero solo destacaba en principio en esa materia, en esa asignatura, en el resto era muy normalito. Sí, bueno, normalito. Stephen Hawking, pero era mediocre para lo que se espera de él, que tiene uno de los coeficientes intelectuales más potentes, supone que 160. Y sí, bueno, eso de todas maneras pasa con muchas celebridades, ¿no? O sea, por ejemplo, con Albert Einstein también pasaba. No se adaptan al sistema y son tan brillantes que se van y, bueno, eso pasó con él. También hacía remo. Ayer no fue muy típico hacer remo, es como el deporte. El deporte estrella. Sí, el deporte estrella de allí. Y él lo hacía, pero cuando estaba en la universidad, pues le detectó que tenía ELA, la esclerosis lateral. ELA, que vamos, que sigue teniendo. Y le dieron dos años de vida, unos dos o tres años de vida. Y entonces la novia que tenía entonces decidió casarse con él, decidieron casarse. Y tuvieron que pedir un permiso especial porque no se permitía a los estudiantes que se casaran entre sí, pero se lo dieron. Y al final, pues de eso hace cincuenta y tantos años de cuando le dijeron que tenía, que no iba a sobrevivir más de dos o tres años y sigue vivo. Y sigue vivo. Y sobre todo la lucha, ¿no? De ese hombre que no, en lugar de venirse abajo, ha seguido dando conferencias, investigando y por eso también yo creo que es muy admirado, ¿no? Sí, bueno. Desde la universidad conviviendo con esa enfermedad y como tú dices, con un pronóstico de dos años de vida. Él, o sea, es que eso, es que iba a vivir tres años de vida, dos o tres años de vida y al final está casado, se ha divorciado, se ha vuelto a casar y tiene tres hijos. Y de hecho, su segunda mujer, que era su enfermera, porque su mujer primera siempre lo ha cuidado y demás, pero bueno, llegó un momento también que eso pues necesitó ayuda y bueno, pues se casó con su enfermera. Y por lo visto, su hija, o sea, la hija Stephen Hawking, denunció a la enfermera por presunto malos tratos. ¿Hacia el padre? Hacia el padre, sí. O sea, parece que la enfermera, en fin, abusó o maltrató presuntamente a Stephen Hawking, a su marido. Según la hija de Stephen Hawking y su primera mujer. Pero él nunca quiso... Entrar en polémica. Y se casó con esta enfermera. Sí, 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 se casó, es su... Es su actual esposo. Sí. Y vamos, no sé si ahora se ha divorciado otra vez, es posible, pero bueno, que sí, que casado estuvo. Pink Floyd, famoso grupo, después de 20 años en aparecer, apareció para hacer una canción a Stephen Hawking, que se llama Talking Hawking. Mira. A mí me llamó mucho la atención, no sé si lo tienes por ahí, las curiosidades de este personaje, que apareció en un capítulo de Big Bang Theory. Y de los Simpsons también. Y también de los Simpsons. Pero de Big Bang Theory también. Yo lo vi, vamos, y me hizo muchas gracias. Y no era un actor encarnando el papel de Stephen Hawking, era él. Era él, era él. El actor que hizo su película, de la teoría del todo, ganó el Oscar. Por interpretar a Stephen Hawking. Y también es muy curioso que su breve historia del tiempo, que es el libro que él escribió, porque sus estudios van acerca del tiempo, fue un best-seller y estuvo casi 200 semanas, o más de 237 semanas, entre los libros más vendidos en Inglaterra. Y, bueno, es un libro de física. Y, bueno, mi madre lo tiene, mi primo lo tiene, o sea que es un libro bastante... Muy extendido, ¿no? Muy extendido. Y eso también lleva mucho la atención, que un libro de física sea tan divulgativo. Y, de hecho, yo me lo empecé a leer y no es nada, bueno, o sea, es muy didáctico, pero que no es fácil. Es una lectura densa. Sí, hombre. Sí. Y no es narrativa. Sí. Y, bueno, pues es de los libros más vendidos, es un best-seller. Eso a mí me parece muy, muy, muy curioso. Sí, y, bueno, y además también estamos hablando de un personaje que se le presupone que tiene un patrimonio importante, o sea, es multimillonario, ¿no? Hombre, multi, multi quizás, ¿no? Más que tú que yo. Sí, sí, eso seguro. Pero, bueno, sí, con todo lo que ha ganado, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que quizás un futbolista, claro, los físicos no tienen, por muy reales honores que tenga de la corona británica y todo, al fin y al cabo, tampoco... Imagino que una conferencia con este hombre... Sí, tiene que ser el caché que tiene que tener. Tiene que tener un caché muy alto. También ha salido en Star Trek. ¿También? ¿En la película? Anda. También en la serie, va. ¿Le gusta el cine o la serie y la televisión? Sí, yo creo que una persona con un sentido del humor muy particular. Y, bueno, tiene que ser un ejemplo de superación, ¿no? Porque después de todo lo que tiene, siempre tiene su humor para seguir adelante. La BBC lo incluyó entre los 100 británicos más influyentes de la historia. Pero es que Darwin está después que él. Y después está Newton. Y después, y en el puesto 20 está Fleming. Sí, lo sitúa por encima de Darwin, que es el de la teoría de la evolución. Y sin embargo, pues mira. Menudo honor para este personaje. Sí, sí. Desde luego una persona a estudiar y como tú decías, y decía yo también al principio, digno de admirar, sobre todo por ese espíritu de superación y de seguir estando ahí en el candelero. Porque es un hombre que es una referencia y todavía hoy se le ve dando conferencias, acudiendo a entrevistas. Pues alguien especial, ¿no? Con un espíritu de superación muy fuerte. Irene, nos vemos la semana que viene. Estupendo. Con más historias curiosas y asombrosas que tú nos traes cada tarde aquí al programa. Muchas gracias. A ti. Música 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 Aquí regresamos a Platón después de esos momentos musicales con la asociación Musiqueando que nos ponían los compañeros en el programa. Vamos ahora a saludar a los colaboradores del Coloquio Navega. Tenemos ya nuestra periodista Princesa Sánchez. Buenas tardes, princesa. Buenas tardes a todos. Darla bien, dime, dime. No, digo que buenas tardes a todos los presentes y a los que nos están viendo. Eso y a los espectadores que están ahí pendientes todos los martes a que llegue esta hora para ver qué le contamos y qué se mueve, qué se cuece por redes sociales. Vamos a saludar también a nuestro estudiante Raúl Campos. Raúl, bienvenido. Gracias Diego. Muy buenas tardes. Y también nuestro autónomo José Antonio Pérez. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, estamos a la espera de que se incorpore otro colaborador que enseguida pues en unos minutitos llegará, Adrián Vereda, la actora Adrián Vereda. Pero ahora vamos a ir ya directamente con los temas que hemos preparado para el Coloquio Navegas de hoy. Bueno, Donald Trump y su familia, sobre todo él, sigue dando que hablar, sigue suscitando pues muchas opiniones, su mayoría la verdad, por lo menos desde aquí, desde Europa, bastante, bastante negativas. Y en este caso le toca el turno a su hija, a Ivanka Trump. ¿Os acordáis que ya en su momento se confundió, tuvo un error que lo comentamos aquí, confundió? Había un programa de televisión en el que estaban hablando muy bien de su hija y él tuiteó, mi hija es estupenda, no sé qué, y mencionaba a una enfermera británica que se llamaba también Ivanka. Bueno, pues en este caso ella realmente Ivanka es la que es protagonista de esta noticia y es que subió una foto a su Twitter en la que aparecía junto a su esposo, Yard Kachner, que además es asesor presidencial de Donald Trump y aparecía vestida pues de gala, con joyas, en fin, una foto pues un poquito pues eso, de glamour, de lujo. Y luego contrastaba desde luego la fotografía con esa misma fecha en la que Donald Trump había publicado y había aprobado pues ese decreto por el cual se prohibía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de origen árabe, como Libia, Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Bueno, pues las críticas no se hicieron esperar y arremetieron contra la hija de Trump diciendo, mientras que tú estás en una gala vestida de lujo, con joyas, pues tu padre está mirando a otro lado, frente a o en relación a esas personas que están pasando lo mal en tantos campos de refugiados. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. Qué contraste tan grande, sí. Quizás es llevárselo a, claro, probablemente su hija ni caería en ese momento que estaba subiendo esa foto de esa gala, de esa cena especial, en esas otras personas que lo están pasando muy mal, ni en lo que había aprobado su padre, pero bueno, también es comprensible que la gente diga, mientras que vosotros vivís entre algodones, hay gente que no tiene ni algodón para limpiar su nariz, en el caso que se la haga. Claro, porque hay gente que vive entre algodones, pero también es consciente de los problemas, ¿verdad? Y que se involucra y que... Intenta ayudar. Pero claro, esto es ponerle barreras también, nunca mejor dicho lo de las barreras, que parece que le gustan mucho a nuestro amigo Donald, ¿no? No solamente las barreras, si es posible los muros, y si son muros bastante consistentes mejor todavía, y si los paga México ya, no te cuento, ya sale maravilloso. Pues sí, los contrastes son odiosos, y ese tipo de comparaciones tan evidentes, además, me llama la atención porque ellos son grandes amantes de Twitter, no sé cómo no se coordinaron ahí, padre e hija, para por lo menos no hacerlo tan evidente, ¿no? Para no hacer ese... En la misma fecha. En la misma fecha, ¿no? Además... En que su padre y el gobierno nuevo están siendo criticados por esa medida, y ella coge y junto al asesor, que es su marido, al asesor de su padre, se hace una foto vestida de gala como diciendo, la historia no va conmigo, yo... Hoy me han invitado a una gala especial. Probablemente ella ni lo pensó. No, probablemente no. Porque estoy segura de que ella, o sea, vamos a ver, vivirá en un mundo paralelo, que no... Vamos, no sé hasta qué punto está más o menos comprometida, ni qué labor social hace en su vida privada. Ojo, que aquí también estamos juzgando por primera vista, a primera impresión. Pero, desde luego, no da la sensación de que esté muy concienciada. No da la sensación. No, bueno, aparte que si ella está casada con un hombre que es, a su vez, asesor de su padre, del presidente actual, se entiende que, bueno, que apoya y respalda las políticas llevadas a cabo por Donald Trump. Claro. Si no, no sería asesor. Claro, obviamente, no... Raúl, no sé si al final se confirmó, sino un juez de Seattle abolió la prohibición de Donald Trump. Es normal que la hija lleve los platos rotos, para que los platos rotos de... Aunque la hija no es que tenga toda la culpa de por ir a alguna gala tenga que recibir esa crítica, pero es normal. La hija podría decirle, oye, papá, mira, por ahí no, por ese camino no. Bueno, la familia Trump es una familia, eso, que vive guay, que vive, pues, en un mundo paralelo, como dice, princesa. Y como que esos problemas se van a entrar al país. En plan, a mí, a mí, dejadme, decídselo a mi padre. A mí me dejéis de vuestras movidas. Que yo hoy tengo evento, tengo sarao, ¿no? Permitidme el inciso. Sí. Has hablado del juez que abolió el tema de, bueno, el decreto. La medida que lo han hecho. Exactamente. ¿Lo han hecho? No, no, es un juez, es que me llamó la atención leer que era un juez republicano que en su momento apoyó a Bush. Es decir, es otro país, no es España. Claro. Quería hacer este inciso porque me llamó mucho la atención. Sí, que sabe diferenciar que a pesar de ser republicano, pues, no estaba de acuerdo con lo que, la medida que está aprobando. Me llamó mucho la atención ese dato. Sí. En fin. Yo ahí veo, yo encuentro dos lecturas. Una, un poco más frívola, que me la reservo para después. Pues, la primera es que en esto todo del trampismo que ha salido, ha salido una especie de nueva religión. Ha sido una presidencia un poco original, porque ha sido contestada desde antes de salir elegido. Ya había unos medios increíbles en contra y tal. En todo caso, todo esto de muros y de países que requieren visado o no visado, me parece que es una cosa interna de cada país. No es el primer país que tiene frontera. El muro que va a poner, me parece que no va a ser mucho más alto del que tenemos nosotros en Melilla y en Ceuta. O sea, por otra parte, como todos los países, guardan su frontera. Y un metro para adentro de su territorio, desde la frontera pueden hacer lo que les den la gana. Más allá de esto, a mí lo que me ha parecido es el traje de la chica esta. Yo, por culpa de nuestro amigo Iván Castro, estoy empezando a leer algún artículo y digo, uy, esto es como hace unos años aparecían unos señores por la calle con la cabeza cubierta de aluminio porque los extraterrestres lo abducían los pensamientos. Que no te ha gustado el vestido, José Antonio. No te ha gustado el vestido, no te ha gustado. No sé, yo creo que ha sido lo peor de todo este suerte. A ver, yo la verdad que no lo había fijado muy bien, pero le vamos a pedir a los compañeros que nos lo pongan otra vez y ya juzgamos. Ya hacemos aquí como una especie de sample fashion. Viene del futuro, ¿no? Viene como plateado, ¿no? Sí, yo creo que podía ser, también he pensado, puede ser publicidad subliminal de la empresa Albal. Eso también. José Antonio que está diciendo que ve un bocadillo de un chavalillo de tercero. Puede ser también. Sí, ese es su gusto. Sí, la chica es mona, es joven, es guapa, cualquier cosilla que se ponga le va a quedar bien. Es muy rubia como su padre. Qué bonito te ha quedado eso, José Antonio. Te ha quedado... Es verdad, esto está también muy inspirado. Es que me siento aquí. Es verdad, ¿no? Vamos a continuar con este tema de los refugiados, de las personas que están a espera de poder entrar en un país donde los acojan porque vienen de un horror. Que en Europa podemos bien mirarnos el ombligo como apuntaba José Antonio, no hace falta irnos a estar. También, también. Bueno, pues en este caso yo primero voy a agradecer a la Machi Comunicación que nos ha facilitado el vídeo que vamos a ver a continuación. Ellos tienen su portal en YouTube poniendo el vídeo del Papa, pues os salen distintos vídeos, mensajes que el actual Papa ofrece a la comunidad, a los internautas. Y son mensajes muy, muy directos y nos ha llamado la atención este porque guarda relación bastante con el tema de acoger a los más necesitados. Además, utilizando el tan conocido fenómeno ya del Mannequin Challenge. Bueno, pues es un Mannequin Challenge en plena calle. Como digo, la Machi Comunicación nos ha facilitado el vídeo, nos ha permitido la emisión además en alta calidad. Muchísimas gracias desde aquí. Es una productora que está con sede aquí en Barcelona y también creo que en Buenos Aires. Vemos el vídeo y lo comentamos. No los abandones. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. Pues un mensaje bien directo el que nos da nuestro Papa Francisco frente a, por ejemplo, políticas como las que está desarrollando Donald Trump en Estados Unidos. Están duras frente a las personas que lo pasan mal y que simplemente están desesperados, sin saber dónde pueden acudir y sin poder volver a su lugar de origen. Saludamos a Adrián Vereda, a nuestro actor que llevábamos tiempo sin verlo y que próximamente esperamos poder dar una buena noticia aquí. Ahora mismo no se puede. Sí, efectivamente. Pero bueno. Sí, de momento no se puede, pero bueno, ya falta menos. Ya falta menos para dar esa gran noticia y espero poder darla aquí en el programa. Bien contigo presencialmente aquí en el plató o por teléfono que te metamos. Pero enhorabuena, que estoy muy contento por lo que te estás pasando y te imagino que tu familia estará encantada. Mi familia está que se sube por las paredes, o sea, tanto ahora mismo por llegar tarde como cuando oídos la noticia. Bueno, bienvenido Adrián. Hablábamos de, si le parece a los compañeros podemos recuperar el vídeo y lo vamos comentando un poquito encima el mensaje del Papa Francisco con ese Mannequin Challenge en plena calle con distintos ciudadanos extranjeros participando en ese Mannequin Challenge. Y bueno, no sé hasta qué punto el Papa Francisco tiene suficiente influencia para a determinadas personas, como por ejemplo Donald Trump, poder cambiarle un poquito los esquemas. Pero estaría bien que se fijaran en, hombre, no te lo está diciendo cualquier ciudadano, te lo está diciendo el Papa Francisco, que no sé, creo que... Donald Trump tiene pita de que no le hace caso ni a su madre, ¿verdad? Es un poco, ¿no? Muy suyo, que diríamos aquí, muy suyo. Muy seguro de sí mismo, por desgracia. Muy crecido, se ama mucho a sí mismo y tal. No sé yo si le hará mucho caso al Papa Francisco y tal, pero sin duda el daño es del punto de vista de imagen que le hace, es considerable, ¿no? El Papa Francisco le hace un llamado de atención, no a él directamente, podría hacerle el mismo llamado a Europa, con las fronteras y con el comportamiento que ha tenido. De todas formas, fíjate que el enfoque del vídeo es acoger, no a los refugiados, a los necesitados. Claro, en general. En general, a los necesitados. No dar la espalda, ¿no? A las personas que lo pasan. Quiero decir que aquí tampoco el Papa Francisco se ha escurrido el cerebro. Quiero decir, es su guión. Quiero decirte, es el que tiene que defender, ¿no? Entiendo yo. No sé qué piensan mis compañeros. Hombre, yo pienso que también está rompiendo mucho el esquema dentro de la iglesia. Sí, sin duda. Conseguir más o menos, pero por lo menos el mensaje está siendo diferente al de otro Papa. No, no, desde luego, desde luego. De hecho, está sorprendiendo muchísimo alguno. Lo que pasa es que quizá en la iglesia hay tanto, como institución en la iglesia queda tanto por modernizar, por decirlo de una forma suave, que aunque el Papa Francisco esté abriendo una brecha muy importante, tiene trabajo el hombre. Muchísimo. Bueno, podemos volver a ver la imagen y la vamos comentando aquí en plató. Raúl. Yo, pues, el princesa me ha recordado a una frase de una película que me voy a reservar la opinión, que es Donald Trump no responde ante nadie, ni siquiera ante Dios. Sí. Es una frase que... No se ríe usted. No, no me ríe. Perdón. Pero esa frase, ¿de dónde se extrae? ¿De qué película? De una película que me voy a reservar la opinión, es Batman contra Superman. Ah, vale, vale. Un película, un Diego, está mucho bien. Sí, no, no está bien. Total. Yo la he visto, yo la he visto, no me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado, no me ha gustado, la verdad. Yo diría que esta mente no la he visto. Nada, nada, nada. Me pareció súper larga, me aburría. ¿Viste? ¿Viste? ¿Pudiste ver? Además, me encanta Batman contra Superman, Papa contra Donald. Sí, 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 chaval. Me parece fantástico como metáfora. Yo sé que lo está genial. ¿Quién es Batman, quién es Superman? Ahí estamos viendo de nuevo ese vídeo y el mensaje claro del Papa, pues, diciendo, esto es una realidad, no miremos hacia otro lado, ¿no? A coger a los necesitados. José Antonio. Bueno, yo este Papa siempre lo he visto que habla mucho. Influencia tiene. Yo me creo recordar, sí, por número de creyentes y tal, me parece que es la persona individual que más influencia tiene en el mundo, a efectos prácticos. Lo que ocurre es que incluso entre católicos está la confusión de lo ha dicho el Papa. El Papa, recordemos que para los católicos es infalible, pero solamente es infalible cuando habla como Papa. O sea, en determinados documentos, encíclicas, exhortaciones apostólicas, no siempre habla. O sea, el Papa se equivoca, y se equivoca muchísimo. A lo largo de la historia los papás han metido las patas a la ingles, como se suele decir. En cuanto a lo de Trump, no hace caso ni a Dios. Oye, sí, en contra de todo el mundo. Bueno, en contra de todo el mundo, ¿no? No, desacuerdo con todo el mundo. Sí, recuerdo que Donald Trump y su familia son de una familia protestante, metodista, muy creyente, y Donald Trump tiene su pastor, su propio director espiritual, pegado a la espalda, aconsejándole, como otros presidentes, el propio Bush, y muchos se han hecho. Y si no lo hace caso al Papa, será por ser protestante, no por no creer en Dios. Ya entiendo, pero vamos que me encantaría conocer al líder espiritual de Donald Trump, sobre todo, para saber qué consejos le puede dar. Curiosamente se hizo muy famoso un best-seller que escribió sobre la teología de la prosperidad, allá por los años 70 o así, que tiene mucho, ahí todo un sector de la iglesia evangélica que son seguidores de esa teología, de la teología de la prosperidad. Adrián. Hombre, pues el hecho de que Donald Trump le hagan este toque de atención del Papa es... En general, el Papa no se dirige especialmente a Donald Trump. Pero bueno, sí... A la sociedad en general, a la sociedad en un momento que, claro... Hombre, pues viene bien, la verdad, que alguien esté... Sobre todo el Papa, porque quiera que no... Yo siempre lo he dicho, tú puedes estar más cercano a la religión, puedes estar más distante, pero bueno, si hacen este llamamiento a no mirar para otro lado, pues bueno, pues creo que es algo que en este tiempo, con este señor, por ejemplo, este señor que ha llegado a la Casa Blanca, que está vulnerando derechos humanos de estas personas que están pasando lo fatal, pues tío, yo creo que habría que cambiar un poquitito el chip de Donald Trump, que a lo mejor ni es él, es un usurpador. Yo es que sigo... Es que, Diego, no te lo crees, es que sigo sin créerme que Donald Trump esté de presidente de la Casa Blanca. Yo es que cuando lo veo la verdad en la televisión, digo, es que esto es como si en su momento, pues no sé, está fallecido, pobrecido, pero como si en su momento Jesús Gil hubiera sido presidente de España. Absolutamente. Dice tú, como una persona que ya puede chocar el tema de que una personalidad de ese tipo, pero bueno, se puede entender en un pueblo, en un municipio, incluso en una capital, pero la máxima figura política de un país que tenga ese tipo de opiniones, que haya caído en los errores que ha caído, que haya insultado a las mujeres, a un periodista con discapacidad, que tenga esa idea tan retrógrada, que vaya contra los extranjeros estando casado con una extranjera. Claro, no, es una contradicción. No, pero es para decirle, estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, y ya, ah, sí, qué bien, qué bien. Y digo, pero entonces, echa su mujer, su mujer es extranjera, échela. Es que... Ponla de patita en la calle, ¿no? Yo creo que Donald Trump... O es que su mujer no es otro tipo de extranjera, claro. Yo creo que Donald Trump está cautivo de su propia campaña electoral. Él diseñó, él, sobre todo... Pero yo creo que él cree... Se ha robado de gente de la comunicación. ¿Tú no crees que él realmente cree firmemente en lo que defiende? Puede creer gran parte de lo que... Pero sobre todo él se ha dejado llevar porque ha sondeado un poco y gran parte de la población norteamericana son muy conservadores, muy ultraderecistas, y ese movimiento está teniendo un poco de auge, tanto en republicano como en muchos demócratas que... Proteger lo nuestro. Es que se ha obviado el estadounidense del interior. El estadounidense con el de camisa de cuadro, el guiñador, ¿sabes lo que te queda? Ese, el granjero que bailamos el otro día. Ese es el que... Creo que le llaman redneck, el de cuello rojo. Ese es el que se ha obviado completamente. Y ahora está cautivo de su propia... Cuando... De todas formas, así, digamos, voy a decir una burrada. Venga. En todo ese Washington, en toda esa corruptela que está entre Washington y Wall Street, que están lejitos en kilómetros pero cerca, en intereses, una buena bomba... Y perdón, por lo que voy a decir, parece una burrada... Una buena bomba política hacía falta. Y este hombre, a lo mejor, simplemente... No me digas que incluso veas a Donald Trump como un revulsivo. De momento, como un revulsivo. Sí, mira. Mira a lo largo de la historia. Sí. Si no es por Jesús Gil, se hubiera levantado toda la... por ser tan torpe, tan bazofia y tan macarra, se hubiera levantado toda la corrupción que había en la costa. Probablemente no. Parte de la corrupción vino con él. Parte de la vida, digo toda. Pero él ayudó a que se hiciera limpieza. ¿Por qué? Porque fue tan escandaloso y tan evidente. Es que el tema de Donald Trump es verdad que es muy descarado. Porque política de extranjería de Estados Unidos nunca ha sido un país de brazos abiertos. No, tampoco. Esto no es nuevo, precisamente. Lo que pasa es que es tan descarado como tú dices. Pero a mí el miedo que me da es que, entre comillas, el éxito de Donald Trump que pueda llevar a otros dirigentes o futuros dirigentes de países, por ejemplo, europeos, a seguir la misma estela. Porque ya, por ejemplo, la misma Theresa May quiere imponer un impuesto a los ciudadanos extranjeros que residan y que trabajen en Inglaterra. Un impuesto. Por ser simplemente extranjero y estar ocupando un impuesto de trabajo. Y aún no ha ganado, esperemos que no, Le Pen en Francia. Le Pen en Francia, claro. Le Pen en Francia. El mundo se está volviendo ultraderechista. Pues sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a ir con un chico que ya ha pedido disculpas por lo que ha hecho, pero que sí no deja de llamarnos la atención. Que, como por el hecho de llevarse, de conseguir más seguidores, de tener más repercusión en redes sociales, pues que este youtuber que se llama Red, vosotros lo conocéis, por lo visto dice que tiene, bueno, un millón de seguidores y recibe más de 10 millones de visitas al mes. El youtuber Red fue denunciado por la Guardia Urbana de Barcelona. Tiene 19 años. Reset, Reset. Es el youtuber. Reset. Y fue denunciado, como digo, por la Guardia Urbana de Barcelona por realizar lo siguiente. Regaló 20 euros a un indigente y le grabó cuando se comía unas galletas que previamente Reset había rellenado de pasta de dientes. Lo que le provocó luego al pobre hombre náuseas y malestar. Y ya encima de hacer esa fechoría, pues no tuvo otra cosa que grabarla para subirla a su canal de YouTube. Bueno, no vamos a poner las imágenes del indigente porque creo que es necesario ver cómo se ridiculiza a una persona. De hecho, me ha preferido tapar el rostro de esta persona sin hogar. Pero, ¿hasta qué punto? No te digo todos los youtubers ni mucho menos, pero sí que hay gente muy madura todavía, muy jóvenes, que gozan de una fama y de una repercusión por tener canal en YouTube y que con tal de dar que hablar y que se les conozca, pues son capaces de hacer eso y luego darse cuenta del error que han hecho, que nos dejan de deligrar a una persona. Yo es que creo que eso es de que se dan cuenta del error. Yo creo que no, porque es que hay un problema de base, Diego. Que los muchachitos jóvenes, te hablo de niños de colegio, imitan lo que ven. Y hace unos años podíamos imitar al Chavo del Ocho. Y ahora imitamos al Rubios. Imitamos a este tipo de youtubers. Muchos quieren ser youtubers. Exactamente, o sea, yo he escuchado a un niño de 7, 8, en el siglo de mayo que no soy youtuber. Y eso a mí me aterroriza. Empezando desde que me aterroriza, pues bueno. Pero ya en este tipo de cosas, yo, es que, perdona que te diga, pero es que me indigno mucho. ¿Por qué? Porque sí que es verdad, como tú has dicho, que hay youtubers que hacen contenido que no, empezando por el aire, no es tóxico, es variado. Porque puede haber tanto de deporte, de cine. Tutoriales, humor. Exactamente, de todo. Pero lamentablemente en este país, los que más cabida tienen son este tipo de gente inmadura. Y si esta gente inmadura dan ese tipo de ejemplo para esos chavalitos que lo están viendo, pues entonces esto es una bola que va creciendo y creciendo. Y después nos preguntamos por qué hay tanto bullying en los colegios, por qué los niños se comportan así, por qué hay tanta falta de respeto. Pues empiezan este tipo de medios. Yo tengo algo que decir ahora. A ver, Raúl. No, no, pero... Las tortas. Oye, no, recuerdo al youtuber este también de lo del caranchoa. El caranchoa. Las tortas todavía no... Se metió con la gente. Lo primero, sí, por gran parte de verdad de lo que dice Adrián, pero voy a decir algo de YouTube. Yo que estoy más metido ahí. Estoy en mi sótano de YouTube. Existen dos tipos de YouTube. YouTube, bueno, el YouTube donde se hacen opiniones constructivas, el YouTube donde se hace contenido variado, el YouTube donde gana el humor, la risa y la variedad. Y está el YouTube tóxico, donde se gana... ¿Qué es lo que está viviendo ahora mismo YouTube? Que gana el YouTube tóxico, que gana más la visita de meter cizaña, desinformación, clickbait, meter mierda y tal. Y es verdad lo que... Ahora voy a hablar de Reset. Es que esto es... Aquí voy a hablar muy ampliamente. Esto viene no del Rubius. No del Rubius, viene de otros YouTubers que vinieron con el Rubius. Que no veis... Bueno, el nombre pueden ser AuronPlay, Wismichu... Wismichu cuando empezó era metiéndose con los fans y con la gente en Internet. Se ponían en charrulé, decían... Ja, 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 potarate, por así decirlo, estamos en el horario infantil. Y esa gente, pues, estos chavalitos han crecido con Wismichu, AuronPlay... El Rubius, el Rubius, el pobre no tiene nada. El Rubius hace dos o tres movidas y a funcionar. Pero los que tienen más culpa son esta gente. Y encima que esta gente, Wismichu y AuronPlay, hacen vídeo diciendo, pero qué hacéis, no sé qué, pero chavales, si vosotros habéis promovido esto. Y lo de Reset, yo vi el vídeo, encima dice el vídeo, no, es que le he puesto pasta de dientes y yo creo que le vendrá bien y todo, porque así, como hace tiempo que no se lavan los dientes, y yo, la madre del señor, la madre del señor, eso es tarjeta roja. Y es que es lamentable. Pero sin embargo, fíjate, otros contenidos son censurados, princesa, en redes sociales y YouTube, pues, no... Tiene que ser que la guardia urbana denuncie que el chaval, no sé si por arrepentimiento real o por miedo, retire el vídeo, pero la fechoría está hecha y un montón de gente la ha visto. Y lo peor que puede, además, causar ejemplo, ¿no? O dar ejemplo para que otras personas hagan este tipo de vídeos. A mí es que lo que me preocupa es... Que, no sé cómo decirte, cuando hablamos de estas cosas, siempre al final sale el tema de la regulación, ¿no? Vamos a regular Twitter, vamos a regular YouTube. Y es que a mí me resulta tan asombroso que cada uno de nosotros no seamos capaces de autorregularnos por humanidad. Porque es un tema de humanidad. O sea, a mí las parodias me encantan. Me encanta que me hagan parodias a mí. Me encanta parodiarme yo. Me encanta que parodien a los demás, reírme. Pero la risa sana de reírnos. Pero llegar al extremo de hacer daño me parece tan alucinante que lleguemos... Que me pregunto, sinceramente, dónde están los padres, dónde están los educadores, dónde están... ¿Cuáles son, como tú apuntabas, esas referencias que tenemos? O sea, es que eso no es inmadurez, Diego. Es crueldad. ¿Por qué esa crueldad? ¿De dónde sale esa crueldad? Es que me asombra, de verdad. Tú has preguntado, ¿dónde están esos padres? Este niño, si tiene... Y no culpa a los padres. No, no, ya, ya, ya. Porque, ojo, igual los padres... Pero, princesa, este niño ahora mismo, hombre, con 19 años ya es un mayor de edad. No, no, totalmente. Pero, claro, empezaría a lo mejor siendo menor de edad. Pienso yo, ¿no? Porque si tiene tantos seguidores, no creo que en un mes o dos consiguiera 10 millones de visitas al mes y un millón de seguidores. Este muchacho a lo mejor empezó, pues, no sé, con 18, 17, 16 años. Los padres no sabían lo que estaba haciendo su hijo, qué tipo de vídeo hacía... Claro, también hay que ver lo que el chaval habrá ganado, porque con esa cantidad de millones de reproducciones seguro que estará aportando o a él o a casa mucho dinerito. Claro, yo es que el tema de los padres... Verás, me procuro tener mucho cuidado de meterme en ese asunto porque tal y como está la vida hoy en día, es tan difícil ocuparte de... Porque yo creo que estos problemas en la mayoría es por ausencia de los padres, porque no creo que ningún padre le inculque a su hijo esa crueldad, a ser que sea un grandísimo hijo de su padre y de su madre. Sino yo pienso que es un tema de ausencia y yo la ausencia la relaciono con que tenemos que trabajar como mulas para ganar dos duros, para... ¿sabes lo que quiero decir? No es una forma de justificarlo si es una forma de empatizar. O de entender el costo por eso. O de intentar entender el origen de un problema que no... Adrián y José Antonio, brevemente para pasar al siguiente tema. Han nombrado un tema que a mí, en este asunto, y no quiero parecer inhumano ni nada de eso, pero a mí es el que me preocupa, el de la regulación. Es que, de momento, YouTube era una especie de oasis de libertad porque en el Facebook te cortan, en otras redes te cortan, en el Google te cortan, te indexan según caigas bien o mal, nos han quitado las noticias de Google, y YouTube todavía es un foro de libertad. Que un chaval haga un uso terrible, despreciable de una herramienta, pero si no tiene YouTube, hemos visto como unos chavales le meten fuego a un mendigo en un cajero, lo rocían de pintura, o sea, no confundamos la herramienta, porque entonces venimos a... Pues hay que prohibirlo. Y es que nos gusta mucho prohibir cosas y regular cosas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Dejemos la libertad y que las personas actúen y detrás que esté la justicia con una lupa, oye, y el que la haga que la apague. Pero yo no voy a renunciar a mi libertad para que estemos todos... No, 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 vamos a ver. Ese tema salió la semana pasada con Twitter y los comentarios a Bimba. Renunciarlo a libertad para ganar seguridad. Con el tema de los Bimba. A mí me pasa lo mismo. Yo defendí, pasa que siempre me quedo sola porque es políticamente incorrecto cuando ocurre algo así, decir, oye, pues yo no creo que haya que... Porque es que estos locos lo van a decir lo mismo escondidos detrás de una ventana que en Twitter como plataforma. Quiero decir, no voy a... La crueldad no la erradico prohibiendo como tú bien dices. Esa es el problema. No vamos a la raíz del problema. Es que al final no vamos a la raíz. Vamos a... Pero, princesa, lo mismo que yo, por ejemplo, no podría emitir en este programa un vídeo que hiciera apología de determinadas cosas, ya no por el horario, sino porque estamos en un medio de comunicación que vea gente y que podríamos estar a lo mejor haciendo apología de cosas que son delictivas, pues yo entiendo que YouTube no debería permitir... Que yo entiendo lo del tema de la censura, no es que sea partida de la censura ni mucho menos, pero que YouTube permita a un chico con más o menos edad lucrarse de una vejación hacia otra persona y que lo vea la gente y que eso tenga su... Pero, Diego, piensa lo que ha dicho José Antonio. Tú lo puedes hacer. Otra cosa es que después venga la justicia y te meta un... Claro. Pero hacerlo lo puedes hacer. La libertad la tienes. Sí. Otra cosa es que mañana te llame el consejo audiovisual y se monta aquí un pollo. Pero la libertad la tienes. Yo ahora puedo decir una barbaridad. Mañana... Pero la libertad existe. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un tema más de que... Esa es la diferencia que yo veo a una censura previa. Que cada uno se autorregule y que sepa lo que se denuncie. Claro. Bueno, no estoy de acuerdo con José Antonio. Os voy a poner un vídeo que es muy, muy, muy llamativo y es que... Mira, fíjate, cosas positivas que tiene redes sociales también, Facebook, YouTube, que son los tutoriales de gente que tiene una capacidad creativa increíble y, por ejemplo, es sorprendente cómo este británico ha decorado el suelo de su casa, de su cocina, para ser más exactos. Se ha gastado aproximadamente unos 300 euros. Bueno, allí son libras, pero vamos, lo que vendría a ser unos 300 euros aquí. 315 euros, 270 libras. ¿Qué tipo de solería ha elegido? Pues lo vais a comprobar. No tiene desperdicio el vídeo. Es una cocina pues de un tamaño mediano, una cocina bastante apañada y este británico pues decidió dar un aire nuevo a esa estancia de su casa. Pero no va a recurrir ni a baldosas ni a ningún tipo de material así más convencional. Ahí lo estamos viendo. Peniques. Moneda, la moneda más baja, pues una a una la va colocando sobre el suelo y como el vídeo dura aproximadamente unos 4 minutos, yo le voy a pedir a los compañeros que vayamos pasando por aquí, por plato y vamos avanzando porque el resultado la verdad que de verdad que es espectacular. Luego además queda incluso con brillo y todo. y el vídeo una vez que ya terminó esa reforma de su cocina, del suelo de su cocina, como había grabado el vídeo lo subió en YouTube en diciembre y se ha convertido en viral una semana después gracias a una página de Facebook que lo puso en el perfil de Facebook de Wise Tracement. En dos días rebasó los 17 millones de reproducciones y ha sido compartido 316.000 veces a base de calderillas que todos tenemos en casa, en las huchas, en los cajones. Muy bonito pero yo me pregunto en una cocina cómo se limpiará la grasa que queda entre las monedillas. Es que por eso yo decía que es importante si os parece además contribuyó toda la familia por lo que vemos de momento el resultado a mí me está gustando y creo que tiene bastante mérito uno por uno con mucha paciencia. Vamos a quitar el vídeo y vamos a ir quizá a los últimos 30 segundos y vamos a ver por qué porque tú te preguntabas cómo se limpia eso. Claro, cómo se limpia los rincónicos. Ah, ahí está. Raúl le ha dado. Le pone un líquido encima que haga como un efecto cristal. Exactamente y entonces se queda la verdad es que queda precioso. Yo lo que ocurre es que yo soy una histérica lo tengo que reconocer yo no podía tener de esto que me veo por la mañana que tengo que ir a comprar el pan yo tengo céntimo me veo con un pico arribándolo al suelo de esto que me agobio me traería un ataque ahí. Con un martillo pegas un golpe y por lo menos para un bollito te da. ¿Verdad? Es que yo ahí nada más que veo digo hay una parmerita de chocolate al final tendría la cocina con socavones princesa. ¿Te imaginas? Es que sería como mi hucha ¿no? A lo ven tía. Oye se ha visto ya el líquido porque el tiempo corre y se nos acaba el espacio no es por nada vamos y tenemos otro tema entonces podemos pasar por aquí y vamos más allá. le echa así como una yo es que lo he visto no se puede es que los vídeos hay que verlo de principio mira vea eso es como una especie de barniz de barniz y luego bueno no hacemos la idea coge un barreño y echa como una especie de cola como bien apuntábamos y distribuye con una espátula pues esa cola por toda la superficie del suelo y queda un brillito que da el resultado bastante apañado. Yo creo que esta idea se la van a coger para unos diseños de suelo o sea que eso no se va a quedar ahí no, no esto puede crear tendencia desde luego que sí yo lo voy a hacer con los billetes del Monopoly ya lo veo oye no es ninguna tontería bueno vamos a hacer una cosa y es que tenemos un último tema que es la reacción es un vídeo que viene aquí de España la reacción de una niña sevillana al abrir un regalo y ver emocionada a su padre tras meses separados el vídeo de luego ha emocionado a las redes sociales y de aquí un homenaje pues a todos esos padres y madres que trabajan en el ejército y que pues tienen a veces que están meses fuera de casa por misiones en las que participan en este caso este militar se llama Jesús Lario regresó a España después de una misión estaba en África en la costa africana en una misión contra la piratería en este continente y sorprendió a su hija de la siguiente forma vamos a ver el vídeo despedimos ¿quién tiene más prisa hoy? por aquí ¿quién tiene más prisa? tú despedimos a José Antonio y enseguida estará con nosotros Carmen Barceló nuestra psicóloga para hablar de embarazos de psicología durante el embarazo ahora vamos a ver la sorpresa de esta niña cómo su padre sale de esa caja y le sorprende en su cumpleaños vamos a verlo ¿estás nervioso? ¿la han metido ya? no venga ya ven venga 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 no cabe no venga ¡Ayúdala, ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala, ayúdala! Pues sirva de homenaje, ¿no?, este vídeo, esta sorpresa de este militar a su hija, pues para el reconocimiento a todas esas personas que trabajan en la Fuerza Armada y que están muchos meses también, pues fuera de casa, lejos de su familia, pues ahí está ese reconocimiento. Bueno, saludamos a Carmen Barceló. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Nuestra psicóloga, que hoy vamos a hablar con ella del embarazo, de lo que es la psicología durante el embarazo, porque quizá a nivel, digamos, de pruebas médicas, de organismo, pues sí que hoy en día en nuestro país, por ejemplo, pues una embarazada está perfectamente controlada de esos nueve meses de gestación, acude a muchas pruebas, pero ¿qué ocurre con la mente? Con la psicología, con los cambios emocionales y un embarazo bien llevado a nivel psicológico, al final es salud para la madre y para el futuro bebé. Sí, es salud para la madre, para el bebé y yo diría que para la pareja, porque una madre embarazada estresada es un problema. Bueno, el primero que sufre es el feto, que bueno, pues tiene más niveles de ansiedad, le llega más niveles de ansiedad y una madre un poquito más estresada. Y luego ella, que además también es fácil estresarse primero por todos los cambios que conllevan a nivel fisiológico y a nivel físico y a nivel psicológico el embarazo y bueno, es fácil que tenga varias respuestas de estrés. Carmen, ¿cuáles dirías tú que son los estados emocionales más preocupantes o difíciles por lo que puede pasar una embarazada y que hay que estar atento y poner solución a ello? Pues yo creo que la ansiedad y el estrés, sobre todo el estrés, porque más que nada, porque ella lo va a estar sufriendo y además también porque son los que más ponen en riesgo la salud del feto, la salud del niño que está creciendo. Entendemos que la adaptación al embarazo que a veces se puede prolongar un poquito más de la cuenta, que una embarazada no se adapta al embarazo en cuestión de días o en una semana, ¿no? No, no porque además como el embarazo no es que te embaraces y ya está, sino que es un cambio diario, las sensaciones cambian diariamente, tu físico cambia diariamente, tus hormonas cambian diariamente, todo cambia. A nivel de diario, pues claro, tú estás en continua adaptación al proceso. No es malo, estamos hablando aquí de ansiedad y de que se puede vivir el embarazo de una manera muy tranquila y muy afable, pero sí que es verdad que requiere de ti una adaptación al cambio de una manera continua. Princesa. Perdón, es que estamos todos deseosos de preguntar. Y Carmen siempre nos lo explica tan bien. El tema de los factores, no sé, ¿qué influye? ¿Qué factores pueden modificar o cambiar la forma en la que afronta un embarazo tanto una pareja como una madre soltera? Bueno, yo creo que uno de los factores principales es el apoyo que se tenga. Luego también si ha sido un embarazo buscado o no ha sido un embarazo buscado. Si ha sido un embarazo conseguido fácilmente o si ha habido técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, para conseguir el embarazo. Todo eso va a hacer que la situación en la que la madre o la pareja lo afronte sea de una manera muy complicada. Luego también hay factores económicos, factores familiares, el apoyo familiar que se tenga de cara a cuando nazca el bebé. Si te tienes que incorporar a tu trabajo, pues que tengas un apoyo familiar importante. En fin, son cosillas a tener en cuenta, sí. Y imagino que para una madre primeriza puede ser mucho más agobiante y puede verse más expuesta a situaciones de ansiedad que una mujer que haya tenido un embarazo anteriormente, incluso más hijos, ¿no? Sí, hombre, en un embarazo de primeriza te enfrentas por primera vez a algo novedoso. Sí que es verdad que, bueno, hablo por experiencia y por conocimiento, que el embarazo de uno y del segundo y del tercero son diferentes, son experiencias diferentes. O sea, el matiz de novedoso lo tienes en todos los casos. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que ya te sabes, hay muchas pruebas que ya conoces y muchos resultados que tú sabes cómo tomártelos sin alarmarte. Y, hombre, se pasa con menos estrés quizás por el embarazo. Sí que es verdad que hay preocupaciones añadidas, que es, por ejemplo, cómo se lo va a tomar el hijo mayor, cómo voy a poder yo manejarme con los dos en casa o con los tres, en fin. Bueno, Carmen, hay diferentes psicólogos y diferentes estudios que han demostrado que durante el embarazo surgen diferentes emociones, fases emocionales, que han demostrado que durante el primer, segundo y trimestre las emociones son diferentes. ¿Cuáles serían las emociones en cada trimestre? Pues mira, en el primer trimestre es todo como muy físico, porque se tiene como mucho cansancio, se tiene mucho miedo además, porque estás en los meses en los que hay más riesgo de pérdida del bebé, de pérdida natural del bebé. Tu cuerpo se está adaptando, las hormonas están estableciéndose, con lo cual tienes cambios de humor. En el primer trimestre yo diría que es el miedo y la ansiedad por todo lo que puede ocurrir, porque te sabes en riesgo y luego además también mucho cansancio y cierta irritabilidad. En el segundo trimestre se supone que todo es maravilloso, ya el riesgo ha disminuido, ya te encuentras mucho mejor. Hablo en general, que la gente puede vivir los embarazos de manera distinta, pero generalmente el cuerpo está mucho más adaptado, la actividad hormonal está también más establecida y tiendes a sentirte pues como con mucha más fuerza, se supone. Y en el tercer trimestre, como ya el embarazo ha ido avanzando mucho, tú ya has cogido más peso, la barriga es más grande, pues estás más cansada, duermes peor, estás más irritable también, estás con la ansiedad porque el momento del parto, del nacimiento del bebé, la llegada del bebé se acerca. Entonces, bueno, son distintas fases que se puede pasar o no, que hay mucha gente que lo vive de manera distinta, pero las generalidades un poco son esas. El entorno más próximo, la familia, incluso los compañeros de trabajo, también juegan un papel importante durante ese embarazo. Sí, primero por los mensajes de apoyo, de un apoyo que te manden y luego, hombre, pues vivir un embarazo con apoyo social, familiar de tu pareja y con apoyo laboral es muchísimo más fácil para todos. Tú como psicóloga, como profesional de la psicología, Carmen, ¿qué consejos le darías, ya no solo a la embarazada, sino también a ese entorno más directo que, por ejemplo, la familia, para que se preparen cuando planifican un embarazo, queremos quedarnos embarazados, pues qué consejos le darías para que ese embarazo sea lo más gratificante y lo más llevadero posible? Es una pregunta muy difícil. ¿Cómo prepararse para el embarazo? Yo lo primero que diría, no sesionarse con el embarazo, porque una cosa es estar embarazada y otra cosa es lo que puede tardar una pareja en conseguir el objetivo. Entonces, yo partiría de ahí, del previo al embarazo. Y luego, durante el embarazo, pues intentar estar lo más tranquilo posible. Cualquier consulta que tengas siempre a tu médico de referencia, no a amigas o a familiares, porque cada uno tiene sus propias conclusiones, ninguna médica. Y bueno, intentar disfrutar de esos cambios y asumirlos con la mayor tranquilidad posible. Pues Carmen, muchas gracias, como siempre, por aclararnos todas estas cosas en torno, hoy esta semana, en torno al embarazo, a esa psicología durante los nueve meses de gestación. Nos vemos dentro de poquitos días, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Adrián, Princesa y Raúl, muchas gracias, que paséis un buen resto de semana. Y nosotros ahora continuamos con el programa Nos Vamos a Publicidad. Y enseguida estaremos con representantes de la Asociación de Vecinos del Perchel, que vienen a contarnos una iniciativa cultural muy interesante que están preparando para fomentar la pasión, el amor entre el ciudadano de a pie por el género lírico, por la ópera La Zarzuela, enseguida aquí en Málaga TV. Comares, disfruta de nuestros paisajes y naturaleza, de nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Axarquía y la Costa del Sol, de nuestra gastronomía en restaurantes y bares del pueblo, de nuestra iglesia. Comares nos ofrece numerosas actividades en pleno paraje natural. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, Balcón de la Axarquía, ven y asómate. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV. Con nuestro paquete Todo Incluido de PTV disfrutarás de más de 80 canales temáticos, cuota de línea incluida, 50 megas de fibra óptica y una tarifa móvil a tu medida. Todo por solo 33,95 euros al mes, IVA incluido. Alta gratis al traer tu teléfono fijo a PTV, sin permanencia. Infórmate llamando al 1650. ¿Problemas de visión? ¿Preocupado por la salud visual de los tuyos? Ripoll Opticos es tu óptica de confianza. Contamos con un equipo de profesionales que garantiza el mejor cuidado para ti y para tu familia. No lo dudes, ponte en buenas manos. Estamos en calle Ayala 92 y ahora también en Avenida de la Paloma 43. MACHxo MACHO 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 Mori, mori, mori. 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 de vecinos del Percher y el objetivo de esta iniciativa es fomentar el género lírico entre el ciudadano de a pie que hasta ahora no se ha acercado a ese género o personas que le gusta pero no tiene mucho conocimiento sobre de qué va la lírica la ópera, me gusta cómo canta pero no no entiende muy bien o a lo mejor no está muy ducho en esto de decir, bueno pues voy a mirar en la agenda cultural donde puedo ir a ver un concierto de este tipo, pues vosotros se lo brindáis por ejemplo esta tarde viniendo aquí al programa y diciendo que tenemos un acto que es tengo yo aquí la fecha, el 11 este sábado, este sábado 11 de febrero en la sala María Cristina a las 8 de la tarde además con algo muy importante es la entrada gratis eso te iba a decir que es un concierto de más gratuito la vocación que tenéis por que se conozca este género, la zarzuera la ópera, el oratorio todo este tipo de género y que el ciudadano de a pie pues disfrute porque se disfruta una vez que vas a un concierto de este tipo se disfruta porque es un espectáculo que te llega al corazón al final con vuestras voces con la emoción que transmitís es que eso es la lírica eso es la ópera vais a hacer un programa bueno, hay dos el concierto, el espectáculo se divide en dos programas uno es la traviata y otro la bohème exacto en la primera parte vamos a hacer fragmentos de esta ópera la traviata y en la segunda parte pues vamos a hacer otro cachito de la bohème las dos óperas más representativas de finales de romanticismo con Puccini un compositor muy muy importante para los cantantes de ópera y luego la traviata de Verdi también sí, exacto que es con la que abrí el programa uno exacto ¿cuánto va a durar más o menos el concierto, Pepe? el concierto va a durar aproximadamente una hora más o menos sí sí, una hora y algo aproximadamente la hora, la verdad que es muy buena hora las ocho de la tarde entrada gratuita y yo te voy a pedir una cosa tú has venido preparada para aquí interpretarnos un fragmentito de por ejemplo, no sé de lo que tú quieras la traviata, de la bohème lo que a ti te apetezca sí bueno, ¿esto cómo es? que tú te levantes y ya estás preparado tienes que hacer unos ejercicios previos bueno, los ejercicios previos hay que hacerlo lo que pasa es que ya lo he hecho yo antes de venir vale pues cuando quieras, Claudia pues puedo ponerme de pie aquí sentadita me piden los compañeros que si es posible mejor sentada si es posible yo sé que es más difícil pero bueno te incorporas un poquito para el apoyo y todo bueno, voy a cantar un pedacito de la bohème el área de museta cuando me envo que no está en el repertorio del concierto porque eso es una sorpresa especial para ese día y hoy traigo otra cosita también muy bonita vale ¿cuánto dura más o menos? te lo digo por el tiempo pues me cortáis cuando quieras yo cogí un área muy chiquitita muy cortita vale pues vamos allá cuando me envo cuando me envo soleta per la vía la gente la gente sosta y mira y la belleza mía toda rícerca y me rícerca y me da capo a pie que da sabor al dolor labramos ya sutil que da ño que transpira y me no a ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!